La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, denunció que al menos 51 presos políticos que están recluidos en el sistema penitenciario La Modelo, en Tipitapa, están sufriendo abusos de parte de las autoridades del penal. Marcos Carmona, director de la CPDH, explicó que los ciudadanos se encuentran hacinados en celdas de 2 por 3 metros, no tienen acceso a agua potable, el calor es insoportable porque las celdas no tienen ventilación y cada vez que salen de las mismas lo hacen esposados de pies y manos. Los presos tienen prohibido tener biblias, papel, lápices, cortaúñas, chinelas, agua purificada y otros productos básicos. Verónica Chávez, esposa del periodista Miguel Mora, confirmó que su esposo tiene seis días de estar en huelga de hambre y solicitó al gobierno de Daniel Ortega la atención de un médico para su cónyuge y también su libertad. Ellos están privados de su libertad, pero no de sus derechos humanos, eso es algo que nadie pierde, eso ya no existe en el mundo entero y yo no sé por qué acá violan los derechos humanos. Miguel no le han permitido ver a su abogado, no me permiten verlo a mí y lo tienen en celdas inhumanas, completamente, lo tienen aislado, lo tienen como que fuera un delincuente. Mi esposo Miguel Mora no es un delincuente, él es un periodista que se dedicaba a dar información. El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones económicas a cuatro gobernadores estatales venezolanos, cercanos al presidente Nicolás Maduro, a quienes se les acusó de estar implicados en el bloqueo de la entrega de ayuda humanitaria y la endémica corrupción. El secretario del Tesoro estadounidense, Steve Magnuchin, dijo que los intentos del ilegítimo régimen de Maduro de bloquear la ayuda humanitaria destinada al pueblo venezolano son vergonzosos. Los sancionados son los gobernadores de cuatro estados venezolanos, Omar Prieto de Zulia, Ramón Carrizales de Apure, Jorge García Carneiro de Vargas y Rafael Acaba de Carabobo, que cuentan con importantes puertos marítimos. La vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la angustiante situación que vive Venezuela y las violaciones de derechos humanos en ese país, e instó a la comunidad internacional a recordarle a Nicaragua que para alcanzar la paz debe cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.